Hoy vamos a conocer el caso de éxito de Lina Deep. Lina Deep nació el 13 de julio del 2001 en Texas, Estados Unidos. Mide 1.65 metros de altura. Era estudiante de kinesiología en la Universidad de Texas en Arlington. Lina es una chica que ha reventado TikTok y demás redes sociales por su monumental físico y su bello rostro que ha cautivado a todo internet. En la actualidad su puente de TikTok tiene 12.5 millones de seguidores, en Instagram 4.8 millones de seguidores y en su canal de YouTube tiene 1.6 millones de seguidores. Esto suma un total de 18.3 millones de seguidores. Su estilo se caracteriza por la mezcla de influencias vintage con elementos modernos y deportivos, lo que resulta en un estilo único que combina el glamour y elegancia con la moda deportiva. Lina tuvo sus inicios en TikTok con un video publicado en julio del 2020 donde hacía lip-sync de una canción de Drake. A partir de allí fue siendo cada vez más reconocida por sus románticos y divertidos videos, acumulando una buena cantidad de seguidores en dicha plataforma. Tiempo después, en 2021, Lina empezó a publicar contenido de fitness en las redes sociales para ir registrando sus progresos y sin darse cuenta, cada vez fueron más las personas que se interesaban por su trayecto, construyendo así una enorme comunidad con la que mantenía buena retroalimentación en cuanto a rutinas de ejercicio, alimentación y hábitos saludables. Su bello rostro, dulce carisma y el físico monumental que estaba construyendo año tras año llamó la atención de cada vez más internautas fascinados con los atributos de esta bella chica. Hoy día acumula millones y millones de seguidores en sus redes sociales, por lo que ha levantado la mira de numerosas marcas deportivas para promocionar sus productos como la reconocida marca de ropa Jim Shark. Su compromiso con la disciplina y el entrenamiento, su liderazgo y su actitud positiva han permitido que se destaque como una figura de influencia. Además, su motivación y estilo de vida saludable son un ejemplo para el resto. Estas características han motivado a muchos a seguir sus pasos y admirarla. Todas estas características han hecho de Lina Deep un ícono de la motivación y la figura de influencia para muchas personas. Lina Deep realiza una variedad de ejercicios como flexiones, abdominales, sentadillas y peso muerto. También se centra en ejercicios cardiovasculares como correr, saltar la cuerda o nadar. Por último, añade ejercicios de estiramiento y flexibilidad para estirar los músculos al final de cada sesión. Además de sus sesiones de entrenamiento regulares, Lina también se toma el tiempo para hacer ejercicios de respiración profunda y meditación para mejorar su concentración y reducir el estrés. La dieta de Lina es una dieta equilibrada, sana y saludable que se basa en comer alimentos nutritivos. Prioriza los alimentos ricos en proteínas como huevos, pescado, carne magra, frijoles, lentejas, nueces, almendras y semillas. Estos alimentos no solo proporcionan una mezcla saludable de nutrientes, sino que también contienen aminoácidos esenciales y una cantidad significativa de proteína. De igual manera también incluye en tu dieta los alimentos ricos en grasas saludables como el aceite de oliva, nueces, semillas y aguacates. Estos alimentos ayudan a regular los niveles de colesterol y también proporcionan una fuente de energía saludable. Finalmente, Lina es amante de los alimentos ricos en fibra como la fruta, los vegetales, los granos integrales y los frijoles. Estos alimentos ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre y también ayudan a mantener un peso saludable. Lina Deep ha logrado mucho durante su carrera como fitness e influencia y se espera que siga esta tendencia en los próximos años. Su compromiso con su trabajo y su dedicación a los deportes de resistencia han permitido a Lina Deep tener una gran presencia en el mundo fitness. A medida que continúe aprovechando las nuevas plataformas de redes sociales para exaltar su influencia, se espera que obtenga resultados cada vez más impresionantes en los próximos años.